Bueno, Néstor, cuéntame los puntos que hay que tocar. Bueno, a ver, no sé si te escribí un mensaje, te expliqué un poco por encima, pero bueno, la idea es que me gustaría eliminar todas las influencias externas, ya sean a nivel esotérico, como a nivel de implantes, etc. Porque básicamente mi interés primordial es salir de donde me encuentro ahora, pero por X motivos, pues me es imposible, pues siempre que lo intento, ya sea buscando un trabajo o lo que sea, siempre acabo en el mismo sitio, en el mismo punto de partida. Entonces, son muchas las formas en las que me veo influenciado y bueno, creo que muchos de ellos son los implantes, luego a través de los sueños también me viene, bueno, de muchas maneras. La idea es eso, ¿no? Eliminar todas las interferencias, porque, bueno, te digo, mi idea es que yo estoy aquí como, de alguna forma, preso o prisionero en un lugar donde interesa que esté, básicamente por la vibración que me conlleva el estar aquí. Y mi idea es salir ya de aquí y liberarme de toda esta historia, ¿no? Entonces, he identificado varias cosas, varias emociones, que son las que a mí me impiden, primeramente, pues conseguir un trabajo estable, estar bien en mi vida y avanzar, ¿no? Y aparte de las interferencias que puede haber por el tema de implantes, son que no resisto absolutamente nada a la presión. O sea, tengo un trauma metido, pero esto es de esta vida, la presión es como que siempre que me noto con presión que alguien me exige, me siento como en un estado de esclavitud, ¿no? Me siento como si me estuvieran esclavizando. Esto me viene de mi padre porque me exigían muchísimo, he sido muy bueno en los estudios y en todo, pero aún así no era suficiente, ¿no? Creo que viene de esa vía. Y luego, el siguiente punto es la confianza, la falta de confianza. Sufro de una gran falta de confianza y ya se me puede dar genial lo que estoy haciendo que no me lo creo, no confío en que sea posible, ¿no? Yo, por ejemplo, soy diseñador y la gente me dice que eso es muy bueno, pero no me atrevo a trabajar de ello porque para mí no es suficiente todavía, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite, no? Ahí. Y, bueno, tengo recuerdos de toda mi trayectoria, más o menos, por encima, no profundizo, pero tengo recuerdos y me gustaría saber, hay un momento de la historia en la que yo me recuerdo como una persona con una cierta conciencia planetaria, una persona con ciertos conocimientos, pero, y estaba en una especie como de guerra, ¿no? Entre, bueno, entre varias razas que se peleaban por el control de este planeta. Pues, yo me dejé coger, no recuerdo por qué, esto lo viví en una regresión, me dejé coger, mis aliados estaban en contra de que yo me dejara coger, pero yo, por algún motivo, no sé por qué, me dejé coger, y entonces vi cómo me abducían en una nave, en una especie como de nave así, platillo, me metían dentro, no recuerdo muy bien el interior de la nave ni siquiera, ni la gente, ni los seres que me estaban a mí tocando, pero recuerdo que la misma regresión, vi cómo me abrían, sentí cómo me abrían la carne, y me metían un implante en la parte de la ingle, yo lo viví, pero vamos, nidiamente, el problema es que, bueno, la diferencia es que el dolor me hacía reír en la regresión, supongo que es un mecanismo de defensa que yo tenía, pero noté cómo me abrían la carne, lo noté, vamos, o sea, como si me lo estuvieran haciendo en el mismo instante, y bueno, grabé esa regresión, se borró, por, no sé cómo, se borró, desapareció, en un móvil, en un móvil, la regresión duró, pues, no sé, una hora, dos horas, casi dos horas, y se borró, no sé por qué exactamente, mágicamente, como, entonces, me gustaría saber el motivo de por qué me dejé coger, porque, claro, si yo ahora lo soluciono todo, y me vuelven a convencer, o engañar, o lo que sea, para volver a dejarme coger, no lo sé, ¿sabes?, para evitar que vuelva a suceder esto. Entonces, otro punto importante es el tema del viaje astral, yo me he llegado a desdoblar, pues, sin voluntad, y luego lo intenté voluntariamente, cuando lo intenté voluntariamente, lo conseguí la primera vez, pero me apareció un ser, no lo vi, estaba detrás mío, y bueno, yo conecto de alguna forma, a través de mi canal, pero esa vez lo escuché como si estuviera ahí mismo, sin conectar detrás de nadie, sino que estaba ahí, pero no estaba físicamente, sino estaba en un plan astral, y me hizo, me dijo, tururú, es un poco raro, pero sí, me dijo, tururú, y no, como si no me quisiera volver a permitir esto, entonces, yo lo seguí intentando, no me salió nunca tan fácil como es aquella vez, siempre me costaba muchísimo, pero a veces conseguía desdoblarme, ¿no?, y una vez, por ejemplo, salí de mi habitación, medí mi aura, por todo mi cuerpo astral por dentro, la siguiente vez que lo intenté, ya no podía salir de mi habitación, lo que me hizo a mí pensar, igual es mi paranoia, pero me hizo pensar que pusieron algún tipo de barrera, porque yo, con mi cuerpo astral, no podía atravesar la pared, era como si hubiera algo ahí que me impedía salir de mi cuerpo, de mi habitación, entonces, a partir de ahí ya, no he conseguido volver a desdoblarme, más que cuando me he ido, pues yo qué sé, de vacaciones a, una vez me he fui de vacaciones a Francia, y casi todas las veces que estaba durmiendo fuera, pues conseguía, pues, tener sueños lúcidos o desdoblarme, ¿no?, es como que el estar aquí, pues, me lo impide bastante, pues, y entiendo que si tengo algún tipo de implante y demás, pues, pues, también puede influir. Y bueno, en principio, eso es todo, son unos puntos que creo que si tocamos el qué de la cuestión, podemos eliminarlo todo de una sola vez, porque creo que es el mismo ser o la misma entidad o el mismo grupo el que actúa. Más cosas que pueden ayudarte a, a ver, me han intentado ahogar, tanto en el plano astral como en el plano físico. En el plano físico he notado como alguien me cogía de aquí y me apretaba muy, muy fuerte, y me fui corriendo por la casa hasta que me metí en una habitación, y no sé cómo conecté con una parte de mí que comenzaba a comunicarse con ese ser, y al final cesó, ¿no?, el ahogo, pero sí, noté como a través de aquí me he intentado ahogar. Algunas veces me despierto y noto como me cogen por la, por la, pero despierto, ¿eh?, no en el astral, noto como me cogen. Yo entiendo que me quieren dar miedo, sinceramente, no, después de todo lo que he pasado ya, miedo poco, en ese sentido. Y bueno, no sé qué más. Si pudiéramos tocar el tema de mi pareja para ver si ella tiene implantes o algo, no sé si dará tiempo. Si no tiene tiempo, le echamos un besazo. Vale. Y en principio, si no me... Bueno, los puntos más importantes son ese, el poder salir, es que me impide salir de esta casa, para mí es una prisión, la familia que tengo es... Bueno, yo entiendo que ya la has cogido, no sé por qué tampoco, pero es muy tóxica, me resulta muy complicado deshacerme de toda esta historia, además de que tengo historias que provienen de esta familia. Mi idea es que he venido aquí un poco, o a limpiar la familia, o a cortar el árbol de raíz, ya, una exportación, no tener hijos, etcétera, y no prolongarlo más. Pero mi idea es esta, salir de aquí ya, hacer mi propia historia, y el tema del desbloqueamiento astral, y los implantes. Esto para mí es lo más... La confianza, poder tener un trabajo... ¿Vale? Vamos a verlo. Sí, no sé. Ponte cómodo y ya empezamos. Ok. Vale. Ahora vamos a pasar primero por una fase de relajación. Voy a contar de 10 a 1, hacia abajo. Y mientras cuento, sientes tu cuerpo relajarse lentamente. 10. Y mientras, sientes tu cuerpo que se relaja cada vez más con cada respiración. Y sientes tu cuerpo hacerse pesado cada vez más con cada palabra que digo. 10. 9. Sientes. Esta pesadez. Empezar por los pies. Y sientes tus pies pesados, hundirse. Ocho, sientes esta pesadez llegar a tus rodillas. Y sientes tus rodillas, tus piernas, hundirse. Y sientes tus pies pesados, hundirse. Tus piernas, muy pesadas. Tus piernas. 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 Sientes tu espalda muy pesada, se hunde. Cuatro, tu vientre se hunde, pesado. Tu pecho, se hunde, pesado. Tres, tus hombros se hunden, pesados. Tus brazos, pesados. Tus manos, pesadas. Dos. Dos. Tu cabeza, muy pesada. Uno. Pesa. Ahora, cuento de uno a tres. Mientras cuento, vas a un recuerdo o a un sueño. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 ¿Qué estás recordando? Estoy en el momento en el que intenté desdoblarme yo voluntariamente. ¿Cómo estás? Estoy tumbado en mi cama. Sí. Y estoy perplejo mirando mi cuerpo etérico. Mis brazos. ¿Lo estás viendo desde afuera? No, estoy dentro de mi cuerpo. Pero tengo medio cuerpo desdoblado. Mis brazos los veo transparentes. Y estoy fascinado por ver eso. ¿A qué año se refiere eso? 2014. 2014. Avanza en esta escena y dime qué sucede. Alguien me observa. ¿Dónde está este alguien? ¿Está en la habitación? Sí. Exactamente dónde. Siento varias personas. Siento varios seres alrededor. ¿Y los puedes ver? Me vienen a la cabeza. Son como humanoides. Son humanos. Pero no se ven bien. No los percibo del todo bien. Lo que sí veo es detrás. Bueno, ¿y sucede algo? Avanza. Quiero saber si sucede algo con estos seres. Avanza. Tengo uno que me está cogiendo de las piernas. Observa todo desde afuera. Solo observa. Solo visualiza. No sientas nada. Solo visualiza. Y cuéntame qué sucede. Tengo uno cogiendo de las piernas. Y el otro está por detrás. Es como si mi habitación fuera más grande. Pero no es así. Es como si mi cama está pegada a la pared. Pero es como si hubiera más espacio detrás de la cama. Y el otro está detrás. Está detrás y tiene las manos encima mío. Pero sin tocarme. Las dos manos con las palmas hacia abajo. Avanza. A ver qué sucede. Avanza. Me está como transmitiendo una energía. Y parece que tiene el objetivo de no permitirme. Están preocupados. Están preocupados porque no se lo esperaban. ¿Están ellos preocupados? Sí. ¿De qué? Están hablando entre ellos. Pero no por voz. Están hablando por la mente. ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese que te está poniendo las manos encima? Me llega el nombre de Gabriel. Gabriel. ¿Me lo describes? ¿Cómo es Gabriel físicamente? Bueno, físicamente. Morfológicamente. ¿Cómo se presenta? Está semidesnudo. Tiene una tónica en la cintura. Sandalias, como de romano. ¿En la cara cómo es? Es pelorizado. Rubio. ¿Qué forma son los ojos? Son como... Son como brillantes. ¿Y la forma que tienen cuál es? Rasgados. Tipo como nosotros. Pero brillan mucho. ¿Es un ojo humano? ¿Perdón? ¿Es un ojo humano? Sí. Pero no tiene diris. Es como brillante. Nariz, boca, ¿cómo son? Normales, como humanos. Bien. Ahora observa su molécula de ADN etérico. Y dime cómo lo ves. No sé, no sé, no sé, qué. Dime cómo ves. Observa su ADN. ¿Cómo lo ves? Tócalo. Energéticamente, tócalo. Siente su información genética. Dime cómo ves su ADN. Es completa. Una estructura completa. Observa si es un ADN híbrido. O sea, si hay más de uno, fusiona. Sí. Hay más de uno, fusiona. ¿Cuántos hay? Muchos. ¿Cuántos? Me llega un número, pero no sé qué decir. Dime todo lo que te llega. 23. 23. 23, ¿qué? Dime todo lo que te llega. Sin cuestionarse. ¿Qué? Especies. 23 especies. Combinadas en un solo ser. Y ahora dime los nombres de cada especie, de cada tipo de ADN. ¿Amfibio? Amfibio. ¿Ave? Ave. ¿Reptil? Reptil. Sí. Con mucho frío, ¿eh? No lo toques más. No lo toques más. Desconecta, digamos, etéricamente de él. Desconecta, etéricamente de él. No, nada. Desconecta de él. Ya nos da igual cuántos lleva. Llevan los 23, que normalmente se oye, que hay 23 tipos, para juntar un ADN, que por ahora sería lo más perfecto que hay, parece, de los que intervienen, interfieren. ¿Cómo te sientes? Me tiembla el cuerpo. Él sabe que le estoy tocando. Pero no lo toques más. Quiero que desconectes de él. Quiero que recuperes tu temperatura corporal. Hecho, hecho. Cuando no tiemblas más, cuando no sientas más frío, dímelo. Ahora. Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Me puedes decir los otros tipos de ADN o no? Me llega que tiene todas las especies que conocemos. Eso ya lo sé. Pero quiero que me los digas. Que me diga las especies. ¿Aragnido? Sí, arragne, sí. ¿Mamífero? ¿Mamífero? Sí. ¿Mamíferos hay varios? ¿Cómo? ¿Mamíferos hay varios? ¿Cuántos hay? Dime el número de los bomíferos. Bueno, si no te llega el número, no pasa nada. No, no me llega. Me llega un número, pero no sé si tiene mucho sentido. Pregúntale a Gabriel. No, a ver, tú no cuestiones nada. Para ti no tiene sentido, pero sí tiene un sentido. Aunque sea contaminada la información. Me dice que eres todo. ¿Eh? Que todo lo que yo sé es él. Y todo lo que yo he visto forma parte de él. Que todo lo que se ha creado es... Vale, dile que él que conteste a las preguntas que le haces. Y que no te diga nada más que tú no le preguntes. ¿Estás temblando? Un poco. Pues desconecta de él. ¿Por qué no desconectas? Porque estar al lado suyo me provoca... No, 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 no. Eres tú que puedes quemar a él. Y él lo sabe. Entonces, sube tus frecuencias para regular tu condición normal. Quiero que no tembles y quiero que no sientas frío. No quiero que te diga algo, pero te lo voy a decir. En su morfología he visto desde el principio unas arras enormes detrás en su cuerpo. ¿Una qué? Unas alas enormes. Unas alas. Las alas son de pluma o de piel. De pluma. O sea, es un ángel, ¿no? Eso parece. Bien. Es el ángel... Y de su cabeza hay una especie como de halo que sale de la nuca en forma ovalada y sube hacia arriba. ¿Es el arcángel Gabriel? Sí. Es el arcángel Gabriel. Oh, mira. Mira qué privilegio tienes, Néstor. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y por qué no querías que me lo dijeras? Porque no le interesa. ¿No le interesa a quién? Que lo identifiques. Me interesa que tú sepas. No le interesa por qué. Si es un ángel, ¿por qué no le interesa que yo lo identifique? Néstor, desconecta. ¿Por qué estás temblando? Desconecta de él. Pregúntale qué quiere de ti. ¿Por qué está allí? Me está vigilando. ¿Por qué? Sé demasiado. ¿Por qué? Porque sé demasiado. ¿Qué sabes? El origen. Y entonces, ¿de qué forma quiere bloquearte? No entiendo. Estoy bajo su control. A ver, que si tú no temblaras, si tú pudieras tener desconectado él de ti, yo hablaría directamente con él. Pero no me das esta sensación que pueda hacerlo tranquilamente. No pasa nada, ¿eh? Porque tiemble, o sea, es una sensación física, pero no tengo miedo. No es algo que me preocupe. ¿Puedo hablar directamente con él? ¿Seguro? ¿Seguro? Si quieres. Bien. Déjame con él. Gabriel, ¿me oyes? Dime. Quiero saber qué quieres de Néstor. Néstor está bajo mi custodio. ¿Por qué? Porque sí lo requiero. ¿Porque tú lo requieres o lo requiere él? No. Humano, las órdenes vienen desde arriba. Eres quien para cuestionar. Desde arriba. ¿Qué intentan a ti las órdenes? ¿Quién es? Nuestro padre. ¿Cómo se llama? El padre de todo. ¿Cómo se llama? Hilo. Hilo. Tiene muchos nombres. Vale. ¿Y cuál es el más común? Ya. Ya B. ¿Ya B? ¿Y a ver, es tu dueño? ¿Dueño? No sé. ¿Te da órdenes? No sé cómo llamarle. Estoy a su servicio. O sea, es tu comandante. Sí. Bien. ¿Y tú quién eres? ¿Qué rol tienes? ¿Eres un ángel? Soy mal. No sé. ¿Y por qué te presentas como un ángel entonces? ¿Qué sabrás tú? Porque me ha dicho que tienes alas. De plumas. Bueno. ¿Y por qué vienes aquí? En la tierra que quieres. Seguir con el plan. ¿Me explicas cuál es el plan? El plan es tener todo bajo nuestro control. Que cada uno siga con su papel. Sin pasar. Sin alterar el orden. El orden establecido. Ya. ¿Tú a mí me conoces? Sí. ¿Y cuándo me has conocido? De siempre. ¿Quién soy? Eres un trabajador de la luz. ¿Quién te lo ha dicho? Yo lo sé. Yo no trabajo por nadie. He observado. Pues... Tu información está muy equivocada. ¿Estás seguro que tus jefes no te mientan? No me lo han dicho ellos. ¿Quién te lo ha dicho? Yo te he visto. ¿Qué has visto? ¿Tú eres de la luz? No. ¿De dónde eres? Estoy por encima de ella. Por encima de ella. ¿Qué quieres de Néstor? Cuéntame. Dominarlo. ¿Cómo? Dominarlo. Dominarlo. ¿Por qué? Si estás encima de la luz y de todos. ¿Qué te importa de Néstor? ¿Qué te importa de dominar un ser humano? Él no puede escapar de nuestro control. Pondría en peligro toda la misión. ¿Cuál es la misión? Controlar. Dominar. ¿Te refieres a la Tierra? Sí. Aunque no solo a la Tierra. ¿Y cuántos otros lugares controláis? Otros lugares. Haces muchas preguntas. Pues, ¿y tú sabes por qué me estás contestando? ¿Sabes por qué me estás contestando? No tengo nada contra ti. Ya lo sé. Bueno, me imagino. Pero, ¿sabes? ¿Tú quieres contestarme? No sé si debo. No te he preguntado si debes. Si quieres. Sí. ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres? Dime por qué quieres contestarme. Tengo un pacto. ¿Con quién? Con todos vosotros. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? Intentar poner de mi parte. Intentar ponerte de mi parte. ¿De tu parte? No. Intentar poner de mi parte todo lo que me sea posible. ¿Y por eso me quieres contestar? Te quiero ayudar. ¿A mí me quieres ayudar? Sí. ¿Ayudar a hacer qué? Hacer tu trabajo. ¿Me quieres ayudar en mi trabajo? Eso. Pero mi trabajo es que tú no domines a Néstor. Que dejes de dominarlo. ¿Cómo me vas a ayudar? Si es lo que va contra tu interés. ¿Me lo explicas? Puedo poner de mi parte. Pero no puedo hacer más allá de esto. Bueno, te lo explico yo por qué me estás contestando. ¿Te parece? Adelante. Bien. Es que no es tu voluntad. Es la voluntad de Néstor. Tú ahora mismo estás maniobrado por la voluntad de Néstor. Solo porque él ha hecho un pacto contigo que ni se acuerda dónde está. Solo porque él quiere. Por esto me contestas. Porque Néstor quiere que tú me contestes. No es así. ¿No es así? No te atrevas. ¿Quieres que te lo demuestre? Muy bien. Déjame con Néstor. Néstor, desconecta. Desconecta de este ser. Totalmente desconecta. Relájate. Y desconecta totalmente. Muy bien. ¿Cómo te sientes, Néstor? Bien. ¿Podemos seguir? Sí. Bien. No me da miedo. No me da miedo. Ya lo sé. Bueno. ¿Tú quieres desconectar de este ser totalmente? Néstor. Me gustaría saber por qué exactamente está. Sí, ahora lo vamos a ver. ¿Tú quieres desconectar? Sí. Bien. Yo quiero que deje de controlarme. Vamos a ver por qué tú le diste autorización, permiso de hacer esto. Vamos a ver por qué. Vamos a este momento. Vete allí. ¿Dónde estás? Estoy yo. ¿Dónde? En el suelo. De rodillas. Manecado. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes nombre? Me llega un nombre, pero no me siento. Dime el nombre que te llega. No pienses. Antarel. Antarel. ¿Cuántos años tienes, Antarel? 18.600. Bien. ¿Ahora mismo tienes un cuerpo? Sí. ¿Cómo es tu cuerpo? Obsérvate. ¿Es humano? Parecido. Parecido. ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama el lugar donde estás? Atenea. No lo sé. No me llega. Atenea. Atenea. Bien. ¿Cuánto dista de la tierra este lugar? Está en la tierra. Es una ciudad. ¿En la ciudad? Es una ciudad. ¿En la tierra? Vale. ¿Por qué estás de rodillas? ¿Qué pasa? Tengo a... Él está delante mío. Lleva una armadura. Sí. Es como de romano. Ah, ¿estás en la tierra? Sí. Ah, entiendo. ¿Y qué está pasando? Tiene una espada. Me está apuntando con ella. Y tiene en la otra mano un pergamino. Con una serie de cosas escritas. Desconecta, desconecta. Desconecta, descansa. Desconecta de este recuerdo. Desconecta. Abre un segundo los ojos. Quiero que descanses. Estoy bien, ¿eh? Estoy bien, calógero. No, pero descansa un ratito porque esto va a ser muy pesado. ¿Quieres tomarte un poquito de agua? No, no, estoy bien. Vale. Estoy bien. Pero quiero que descanses un minuto. Quiero que recuperes tu energía, tu calor corporal. Entonces quiero que subas tus frecuencias. Quiero que crees una emoción que te gusta. Ahora sientes una sensación de bienestar en todo el cuerpo. Sientes tus frecuencias que te llevan a una sensación de tranquilidad total. Me está llegando lo que me decía. Dime. A la cabeza. Dime, dime. Cuéntame. Me dice, has interferido con el plan divino y por ello serás castigado. Adelante. Te nombro una serie. Dime, cuéntame. Dime todas las mentiras que te está contando. Tus errores del pasado te van a pasar factura. No vamos a consentir que vuelvas a interferir en nuestro plan. Tú, que antes eras nuestro hermano, ahora vas a ser desterrado, vas a ser encarcelado y no vas a volver a ver la luz del sol en lo que te resta de tus días de vida. Bien. Dile que todo lo que está diciendo se va contra él por diez veces. Todo lo que dice se va contra de él diez veces. Que se lo piense bien antes de decirme esas cosas. ¿Cómo te atreves? Tú sabes que es verdad. No la escuches. La verdad. Todavía me está hablando de verdad. Tú sabes que cometiste errores. No sabes que la verdad es algo relativo que todo puede crear, todo el mundo puede crear su verdad. No sé si eres estúpido o no sé si estás hablando sabiendo de mentirme. Pero no me da igual. No me importa. Déjame con Néstor. Néstor, desconecta. Estoy, estoy yo. Bien. Estoy yo. Ahora vete otra vez delante de este román, de este, bueno, que era un griego, un román, no me acuerdo. No, era... Radiador. Estaba, tenía las mismas alas, ¿eh? Bueno, de este ser. No estás en la Tierra, entonces. Es un ser. Estás en un mundo diferente de lo físico. Estoy, estoy en un plano que es mezclado de lo físico y lo etérico. Bien. Es una época distinta, donde todavía no estaban separados tanto como lo están ahora. Vale. Porque me siento... Dime una cosa. ¿Tú por qué aceptas estas reglas? Porque yo... ¿Le dices que sí, que aceptas? Yo, yo, yo siento mucha culpa. Ya, ya, ya. Tú dime si aceptas primero. Sí, acepté en aquel entonces. Para ahí. Estás aceptando, has aceptado. Bien. ¿Por qué lo has hecho? Bajo, ¿cuál emoción? Culpa. Culpa. Bien. El dolor. Perfecto. Y el cansancio también. Verdad. Culpa. Vamos allí. ¿Dónde está esta culpa? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? En mi pecho. En tu pecho. Bien. La culpa es una energía. Es tu energía. Vamos. Esta, una frecuencia que tú mismo estás modulando la energía. Y la culpa es una herramienta muy preciosa para controlar. Para que los otros controlen. A ti. En este caso. ¿Quieres eliminarla? Sí. Puedes también modificarla. Es un cambio de frecuencia. Es lo mismo. ¿Qué quieres hacer? No sé en qué podría modificarla. Bueno, la modificamos. Si luego ves que te sale un poquito difícil, pero no imposible. No, la voy a quitar. La voy a quitar. Bueno, la coges. Es una energía. La coges toda. La tiras. La sacas de tu cuerpo y la tiras al infinito. La devuelves. Es una energía que tú sacaste de algún lado y la modulaste a esta frecuencia. Y ahora la tiras. Fuera. Fuera de tu pecho. ¿Ya, Néstor? Bueno, Néstor, perdóname. ¿Cómo te llamas aquí? Néstor. ¿Antarel? Antarel, perdóname. Bueno, Néstor, que es la misma cosa. Vas a ser Néstor en un día en el futuro. No te preocupes. Vas a ser un chico muy guapo. Bueno, Antarel, ¿tienes culpas? Las creo. Todavía las creo. ¿Las estás creando? Estoy creando culpa. Pues, nada. No la creas. ¿Por qué no la crees? ¿Por qué estás creando? ¿Por qué? Tengo recuerdo. Tengo recuerdos que me hacen sentir culpable. Bien. Coge estos recuerdos y los borras. Depende de ti. Sí, es una energía. Es una información. Una instrucción. Nada más. Observa de dónde estás creando esta energía. Esta culpa. Mi cabeza. De tu cabeza. Observa qué hay en tu cabeza. Es un mecanismo. Es un mecanismo. Es algo, un engranaje que genera un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción. ¿Quién es el responsable de este implante? Esto lo tenía de hacer de mucho antes. ¿Quién es el responsable? ¿Es este ser que está delante de ti o otro? No, no. Él también lo tiene. Ah, él también lo tiene. Está controlado él también. Bien. Llama. Llama el responsable de este implante. Llámale. ¿Quién se presenta? Un hombre mayor. ¿Un hombre mayor? O sea, que es un anciano. Sí. ¿Es un sabio? Bueno, no sé si es sabio, pero tiene pinta. ¿Tiene pinta de sabio? Sí. ¿Cómo está vestido? Un parado. Túnica blanca. Solo una túnica blanca. Pelo largo, rizado, blanco. ¿Cuántos años aparenta? Uf, es enorme. ¿Cómo se llama? Muy grande. ¿Cómo se llama? Es él. ¿Cómo? Es el padre, el que decía antes. ¿Es el padre? Ya, sí. Pero dile cómo se permite pasarse por el padre. Pregúntaselo. ¿Cómo se permite? Yo. Yo soy, yo soy el creador de todas las cosas. Bien, entonces déjame con Néstor. Uf, me debes. Néstor, desconecta. Desconecta, Néstor. Desconecta. Quiero que abras los ojos y quiero que desconectes. Néstor. Néstor, abre los ojos. Estás en el presente. ¿De dónde te estoy hablando? Quiero que abras los ojos. Esto es. Quiero que te levantes un segundo de la silla. Quedándote sentado, pero levántate. La hacha. Estoy bien, estoy bien. No, 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 pero quiero que lo hagas. Tienes que desconectar por ahora totalmente. Si no, no podemos seguir si no desconectas. Abre los ojos. Tengo las piernas agarrotadas. Bien, abre los ojos. Levántate un poquito. Bien, quiero que salgas un poquito de la hipnosis. Y luego seguimos. Muy bien. Esto es. Bien, ahora te quedas así un minutito. Quiero que respires. Si quieres ir al baño, vete. No, estoy bien. Estoy bien. ¿Te tomaste un poquito de agua? Hazlo. Si no, me dejo llevar consigo. Lo que pasa es que era muy fuerte. Sí, era muy fuerte por esto. Desconecté rápido. Era muy fuerte. Pero bueno. Ya desconectamos y ya está. Ya nada de curiosidad, nada de investigación. No podemos. Que se mire. Está molestando mucho que le llame. Sí, sí. ¿Qué? Es que es el que hemos llamado que le ha molestado mucho que le llame. Ya, ya. Me imagino que le moleste. Estoy bien, ¿eh? No creo que... Porque quiero que recuperes físicamente también. Y luego seguimos a la desconexión total. Ya ni curiosidad ni investigación. Ya nada. Ya desconexión. Ya de todas formas sabemos cómo funciona eso. No te metas con tu curiosidad. O sea, es muy fuerte. Déjalo. Me ha llegado una información, no sé, porque es como con paquetes de información. Es como cuando le veo se me activan cosas, memorias o no lo sé. Entonces, yo sé que tengo una serie de implantes, pero me ha llegado que eso que generaba la culpa no proviene de esos implantes. Es algo de cuando mis cuerpos energéticos fueron creados. No lo sé. No tiene mucho sentido para mí ahora mismo. Es que no te creas todas esas mentiras. No te las creas. No te creas todas esas mentiras. No te las creas. Ya quitamos los implantes y ya está. Ok. Y ya deja que hagan lo que quieran, pero no contigo. Vale. Bueno. Entonces, ahora yo cuento de uno a tres. Vale. ¿Tú quieres desconectar de ese ser totalmente y definitivamente? Sí. Bien. Entonces, cuando diga tres, a él le vas a decir que te quite todos los implantes. Todos. Tú no permites ninguna conexión con él. Pero cuando diga tres, no conectes ahora. ¿A uno o a otro? A los responsables de los implantes. Que vengan cada uno que quite sus implantes. Cuando diga tres, tú rompes cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de pacto. Tú rompes todo. Hasta la ley del karma, que en este momento en tu vida has aceptado. Lo rompes todo. Vas a ser completamente libre. No vas a depender de ninguna entidad, de ninguna ley. Eres libre. Cuando diga tres, cada uno remueva sus implantes. Y me vas a contar todo lo que ves sin sentir. Solo visualiza. No quiero que sientas. Uno. Venga, que ya está. Dos. Y tres. Cuéntame todo, Néstor. Y viendo al mismo de antes, el de la cabecera, tiene unas máquinas que están escaneando mi cuerpo. Él está tomando una serie de notas. La máquina es una especie de esfera. Pero no es energética. Bueno, no sé si es energética. Se ve bastante física. Y tiene una serie de pinzas o no sé, algo raro. Es una especie como de máquina. Bueno, sigue. Dime qué sucede. Me veo... Me veo repleto. Ya, me imagino. Repleto de... Pero vamos... ¿Veo uno en mi cabeza? Bueno, veo unos cuantos en mi cabeza. Néstor, dime solo cómo te los quitan. Lo mira con una especie de rayo desde la esfera. Lo enfoca con el rayo y lo... Es como si lo desmaterializara de mi cuerpo y lo materializara en otro lugar. No sé si en la misma esfera. Vamos ahí, dímelo tú. Sí. Bien. ¿Quién es el ser que está haciendo esta operación? No veo mucho, la verdad. No veo mucho. Vale, no veo. Pero me da la impresión de que es él, pero no te sé decir. No pasa nada. Sigue. Néstor. Dime. Cuéntame. ¿Qué ves? Pues eso, está escaneando la parte superficial. Parece que hay varios tipos de implantes. Hay unos que son simples, que se pueden quitar con él de esta manera. ¿Empiezo a decirte lo que me quita? Claro, lo quiero saber, sí, sí. Vale, vale. Pues en la cabeza me he quitado detrás del ojo izquierdo, detrás del ojo izquierdo, en la frente, tengo una plaquita. En los oídos. Estoy viendo cómo va enfocando y poco a poco van desapareciendo. En la garganta tengo una especie como de... Yo veo una cadena ahí. Veo una cadena... Pero una cadena con pinchos, además. Uf. Esta no me la quitaba, sí, me la quitaba de otra manera. Si quieres, puedes acelerar un poquito los tiempos. Vale. Vete un poquito más rápido. El tiempo lo mandas tú. Vale. De la forma podrías llegar al tempo que te han quitado ya todo, pero por curiosidad, vamos un poquito viendo que te quitan. Sí. En los hombros. Es como que en cada conexión, en cada articulación hay una especie como de... de mini chip o no sé, es algo raro. Me lo van quitando. En el corazón. Tengo una especie como de... Es una especie como de jaula. Una especie como de... Es una especie como de... No sé, es como un caparazón raro. Bueno. En el estómago tengo un aro con una especie de espiral. Ajá. En la espalda. Sí. Una especie de cápsulas. Ajá. En las rodillas. En los tobillos. En los pies. En las manos. Ajá. En las muñecas. O sea, estoy viendo como... Estabas preso, ¿eh? Me lo van quitando todo. Vale. ¿Te has quitado todo? No. Todavía está el de... El de la... Hay uno que tengo en el centro de mi cabeza. Ajá. Fuera. Me dicen que no. Sí. Dicen que forma parte de mí y eso. Dile que no pierdan tiempo. Que quiten todo. Ya. Cuéntame. ¿Cómo te lo quitan? Están pidiendo autorización. ¿Eh? Están pidiendo autorización. Dicen que ellos no pueden quitarlo. Bueno. El que te lo pueda quitar, que te lo quite. Y que no pierdan tiempo. Es... Es... Es una cápsula que... Que protege la pineal. Ajá. Tiene... Estoy viendo como me quitan unos tornillos. Ajá. ¿Quién te la está quitando? No está aquí, pero me da impresión de que es el de antes. ¿El padre? Sí. Bueno. Y físico... Como a través del dedo. No sé. Le sale una especie como de rayo. Claro. Sí. Que manipula la... Estoy viendo como un rayo verde. Que... Vale. Gira el tornillo. Gira otro tornillo. Y es como que está muy apresionado. Y tiene un montón de... Ajá. ¿Para qué servía eso? Para controlar mi... Mi estado onírico. Me llega. Ajá. Mi voluntad. Ajá. Bueno. Fuera. Muchas cosas. Me llegan muchas cosas. Fuera, fuera, fuera. Me llega... Que es una especie como de patrones inscritos en mi... En mi ADN también. Que hace una serie como de... Veo como todo comportamiento. Todo está afectado por esta... Ajá. Como que cuando yo hago algo, aquí se activa... Depende de lo que haga. Se activaba algo. Una dulcecita. Y pum. Hacía como una especie de vibración. Y generaba algo. Era como... No sé decirte. Perfecto. Fuera. Que te la saque. Que te la remueva. Que la destruya. Cuéntame todo. Vale. Bueno, es como... Está enrollada sobre sí mismo. Es... O sea, la saca por un lado. Pero... Dándole vueltas. Veo que saca los últimos tornillos. Y sí. Está destruido. Bien. Ahora observa si tienes algo en tu cuerpo. Sí. Todavía tengo algo. Bien. Aquí quiten todo. Vale. Dime, cuéntame. ¿Qué sucede? Tengo la impresión de que está todo ya. Observa tu cuerpo. Observa. Dime si tienes... No, falta algo. Dime. En los genitales. En los genitales. Bien. Sí. Dime qué están quitando ahí en los genitales. Es una especie como de... En el conducto. En el conducto de los... Genitales donde... Es como una especie de desvío. Ajá. No sé. Muy raro. Mira. Bueno, lo titan. Ajá. ¿Y en la pelvis también había algo? Ajá. Vale. ¿Ya? Sí. Chequea todo tu cuerpo. Y dime si ves algo que no es tuyo. Me da la impresión de que todavía hay algo, pero... Bueno. Si hay represión, observa con karma. No hay prisa, ¿eh? Ajá. Observa con karma. En la nuca. No. Fuera. Y detrás del ojo derecho también. Ajá. Todo fuera. Joder, el próximo parecía. Vale. ¿Hay más cosas? ¿Y la espalda? ¿Y más cosas? Ajá. Estos ya son residuos, ¿eh? Sí. Estos ya solos no funcionan. No tienen ningún sentido, pero... Todo fuera. Ok. Ya está todo. Ya no tienes condiciones realmente. Ok. Pero limpia de todo. Ajá. Lo que sucede, cuéntame. Ya está, seguro. Ya está todo. Bien. Ahora, quiero que trabajemos en el cuerpo emocional. Ajá. Dime si tienes culpas. Sí. Tengo en el estómago. Una serie de culpas. Bien. Cógelas todas y las tiras. Hasta que desaparezcan definitivamente y totalmente. Fuera. Ya no las produces más. Quita lo que estaba. Ajá. ¿Ya está? Sí. Bueno. ¿Te sientes sin culpa por algo? No. Está todo bien. Bien. Perfecto. Ahora dime si tienes miedo. Un pequeño miedo, quizás. ¿Dónde? A volver a esta situación. No, no. No vas a volver. O sea, el miedo lo tienes que quitar. Porque cuando ya no tienes miedo, ya no vuelves. A menos que tú no lo quieras, que es diferente. Entonces, coge este miedo y lo tiras también. Vale. ¿Ya? Ajá. Bien. Ahora dime si tienes rabia. ¿Hacia ellos no? Rabia general. Quizás, sí. Sí, tengo un poquito. ¿Dónde? Es como en el abdomen, en la... Ya. Es una energía, como te dije, la estás tú modulando a una frecuencia. Pues nada, la coges y la tiras. Desde cero. Empezamos todo desde cero. Vale. Vale. Bien. Ahora dime si tienes tristezas. Lo veo todo distinto, carogeo. Lo veo como que tengo algo, pero no le doy importancia. No le doy... Ya, pero hacemos una limpieza. Ya sé que no tiene nada de importancia. Ya lo sé. Ya para mí estás bien así. Pero quiero trabajarlo hasta el fondo. Bien. Vale. Dime si tienes tristezas. Sí. Sí que tengo. Bien. Más que tristeza, es como cosas por sacar, ¿no? Cosas por... Sí, sí. Todo lo negativo, todo lo que no te gusta, lo coges, lo reúnes en una pelotita energética y lo sacas. Lo haces todo de una vez. Todas las emociones negativas, que son las que no te gustan, fuera. Vale. Perfecto. Ahora quiero que subas tus frecuencias y que recrees una sensación, unas emociones que te gustan. Felicidad, hasta felicidad. Puedes hacerlo. Es todo en tus manos. Todo en tu voluntad. Solo es una frecuencia. La energía está todo a tu alrededor. Tú mismo eres energía. Usa solo la frecuencia. Adapta. Y te sientes muy bien. Sí. Relajado. Relajado. Tranquilo. Y feliz. Cuando sientas que hayas llegado a tu valor ideal, dímelo. Pero no hay prisa. Hazlo con tranquilidad y con calma. Estoy bien, ¿eh? ¿Eres feliz, Néstor? Bueno, estoy sintiendo una sensación de mucho confort. Bien. Mucho calor en mi pecho. Bien. Mucha energía. Estoy positiva. Siento muchas cosas por hacer. Bien. O sea, tienes ganas de hacer cosas, ¿no? Sí. Sí, puede decir que sí. Perfecto. Ahora esta frecuencia la vamos también a modular en tu cuerpo mental. De forma que todos tus pensamientos sean bonitos, optimistas, que te gustan, positivos. Vamos a cambiar las frecuencias también en el cuerpo mental. Recuerda solo cosas bonitas. Todo te parece bien. Lo interpretas de otra forma. Lo interpretas todo como bonito y bello, pero ahora con conciencia. No con conciencia, sin conciencia. De forma que otros pueden aprovecharse de esto. Ahora tú sabes discernir. Discernir. ¿Cómo te sientes, Néstor? Mejor. Más tranquilo. Bien. ¿Cómo sientes el cuerpo? Pues como te he dicho, tengo un calor en el pecho. Una cosa, Néstor. Ahora con estas condiciones, en las que estás ahora, de persona perfectamente libre y alta en vibración y todo, vamos a revivir aquella escena de donde estabas ahí con este claveador. Bueno, no me acuerdo qué era. Vamos a ver cómo la ves ahora. Vuelve allí. Dime qué sucede. Me veo desde fuera. Sí. Veo la lista de antes. Un montón de cargos. Son como penas que me imponen, ¿no? Sí. Me veo a mí en el suelo. En sacramentado. Ajá. Y, bueno, estoy como estaba antes, temblando, llorando. Sí. Y siento como estoy totalmente entregado a esa situación. Siento el que me lee el panfleto, el percamino. Ajá. Siento que sigue órdenes, que no es, tampoco es su voluntad hacerlo. Ya, lo sé, está controlado él también. Sí. Le duele tener que hacerlo. Ajá. Y nada, es lo que, bueno, le duele la serie de penas. Ya, anula esta situación. Ahora puedes anularla. Y dime cómo la ves. ¿Cómo la luna? No sé. Anula esta escena. Tú no aceptas ningún contrato y ninguna pena. Dime cómo ves. ¿Qué ves? ¿Qué sucede? ¿Sabes qué pasa? Que yo, en el fondo, siento, calógero que en el fondo hay parte y parte de razón, pero no tiene sentido lo que está haciendo. Es como, no tiene sentido que haga esto por lo que yo pudiera hacer. Es decir, me siento con total libertad de cometer errores. Claro. No, no creo que tenga, es decir, lo que está leyendo él quizás es verdad, pero tampoco tiene sentido que me... Ya, ya no tiene sentido para ti, pero quiero que metafóricamente desarrolles este anulamiento, esta anulación. Vamos a ver cómo tú lo interpretas, cómo lo ves. La escena de la anulación. De la ruptura. Ajá. Del cambiamento. Ajá. Ajá. Bueno, te puedo contar. Sí, cuéntame, porque quiero reírme también. Bueno, para empezar... Lo he visto todo muy al mismo tiempo, no sé por qué empezar, pero he cogido el pergamino, lo he roto. El pergamino se ha deshecho, es como... se ha deshecho mientras lo rompía. Le he dicho que no... que nunca más estaré... estaré sujeto a sus normas, a sus leyes, que soy libre. Y me he arrodillado junto a mí mismo. Me he desatado. Tenía una venda también en los ojos. Ajá. Me han quitado. Ajá. Y... y me he dicho que... 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 levántate y... y márchate. Adelante. ¿Y qué sucede? Y el otro, pues, nada, o sea, se ha sentido como un poco... no ha hecho nada, no ha hecho nada, pero se ha sentido un poco como... como perplejo, ¿no? Ajá. Entonces, eh... puedo decirte incluso que... que le molestaba mi presencia. Le molestaba mi presencia. Esto. Y... y... como cabizbajo, pero he notado una sonrisa también en su rostro. Fíjate lo que te digo, es por eso me he reído. Porque... siento que en el fondo él estaba esperando este momento. También. Bueno, él tiene que... bien... bueno, pregúntale si quiere liberarse. Si quiere hacer lo que has hecho tú. Pregúntaselo. No. No quiere. Bueno, déjalo. Cada uno... con su voluntad, con su proceso. Una curiosidad antes de cerrar todo, Néstor. Ajá. ¿Dónde está el padre ahora? Me llega a Sirio. ¿Dónde se ha metido? A ver. Vete a ver qué hace. Trono. ¿Eh? Está en una especie como de trono. Sí. Sentado. Ajá. ¿Y qué forma tiene? En la misma de antes. Bueno. Se parece, mira, me recuerda, ¿sabes? A quien te digo, a Zeus, ¿sabes? Sí. Zeus me recuerda a este tío. Bueno. ¿Y qué hace? Lo veo aburrido. Lo veo con la cabeza encima de su... de su... de su mano, ¿no? Y su... Entonces, Néstor, salud, despídete de él. Y volvemos a la realidad, al presente. Ok. Y dime qué sucede. ¿Te presenta que te refieres a este momento existente? Pues, estamos en Sirio. Estás allí. Ah, en Sirio. Pues, despídete de este padre, de Yahvé, no sé cómo ha dicho de llamarse. Ajá. Pues, despídete porque tú ya estás libre. Exactamente. Pues, dime qué sucede. Dime, cuéntame la escena. Y volvemos. No, no me... No me hace... No me hace... No me hace ni caso. Es como... Como va, vete. 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 Es como... ¿Quieres decir algo? Parece... Mira, la impresión que me da, Galóger, es que... Es que no soy el primero y que... Es como que ya lo tiene muy por la mano esto de... Que mucha gente se va. Exactamente. Es lo que estoy sintiendo yo. Sí. Hay mucha gente que se va. En cada momento. Eso es lo que estoy sintiendo. Eso es... Bueno. Es un... Bueno, a ver, ya está. ¿Quieres decirte algo? ¿Quieres decirte algo? Antes que te vayas. ¿Perdón? ¿Quieres decirte algo antes de que te vayas? Él a mí. Ah, ¿te ha dicho bien a mí? No, no. Él no. Si me decías... Si él me quería decir algo a mí, no, no. ¿No le quiere decir nada? No. Bueno, entonces, Néstor, volvemos al presente, a la Tierra. Muy bien. Voy a contar ahora de uno a cinco. Y vas a regresar. A cinco vas a abrir los ojos y vas a estar exactamente en el momento de donde yo te estoy hablando. Totalmente en el presente y en la Tierra. Uno. Bien, sientes tu cuerpo ligero, que se está poniendo muy ligero. Y la sensación es maravillosa. Te sientes bien. Te sientes ligero, libre. Sientes tu cuerpo como si flotara. La sensación es estupenda. Dos. Y sientes tus frecuencias, que llegan a tu valor ideal y te sientes bien. Una sensación de bienestar en todo el cuerpo. Una sensación de paz total. Te sientes bien, feliz. Tres. Y tus frecuencias te recargan, energizan, tu cuerpo lo refuerzan. Te sientes bien, fuerte, relajado, tranquilo, firme, libre. Cuatro. Sigue así. Regresa. Totalmente libre. Cinco. Abre los ojos. Buenos días. Buongiorno. ¿Cómo te sientes, Néstor? Bien, estoy bien. Sí, estoy bien. Estaba tu mujer que estaba un poquito asustada. ¿Cómo está tu mujer? No sé si me oye. Está... No, no te escucha. Pero está acostumbrada a estas cosas. ¿Ah, sí? Bueno, ya se puede olvidar. ¿Cómo te sientes de estado de ánimo? Animado. Lo que pasa es que estoy un poco... Me siento un poco cansado ahora. O sea, te vas a tomar un café... Y despiertas totalmente. Bueno, ¿quieres decir algo? Pues no sé. A ver. Hubiera seguido más, ¿eh? Yo hubiera hecho más cosas. Ya, pero... Ha sido pesado, ¿eh? O sea... Esto hay que hacerlo en seguridad. En total seguridad. No hace falta empujar demasiado. Sí, a mí me hubiera gustado... A todo el mundo nos hubiera gustado... Que sé que analizar a este padre... A ver qué dice... Pero vamos. Tranquilos. Vamos... Estemos un poquito tranquilos. No exageremos. Me alegro de haberla hecho yo. Porque... Porque tenía esa... Tenía ese... No sé. Tenía ese miedo de que no funcionase... No fuera bien. Pero bueno... Me alegro de haberla hecho yo. Bueno, haberme atrevido. ¿Tú quieres que se publique la sesión? Pues no sé qué decirte. No sé qué decirte. Dime que sí. Hombre, no me importa que se publique, pero... Dime que sí, porque es muy interesante. ¿Sí? Pues... Claro. O cuando se presenta un padre que dice que ya se ve... Y ya empiezan a la gente a dividirse. No, que no eres el día de verdad. Sí que eres el día de verdad. Y luego se empiezan a mover las cosas. Y empiezan a salir dudas. Y ese sí es muy interesante. Pues sí, por mí sí. Quizás, como dices tú, me hubiera gustado más indagar en el asunto. Pero... Pero bien. Bien, sí. Pública la si quieres. Vale. No sé si tu mujer quiere decir algo, porque la he visto todo el tiempo bastante preocupada, que estaba ahí encima de ti. Quito esto. Sí. Ya hablamos. Ya sí, ya puedes quitar los cascos. Sí. ¿Ya me puedes decir oír los dos? ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, como te vi que estabas allí encima de él, muy preocupada. Pero también con mucho cariño. No sé si quieres decir algo... No, estaba tranquila, porque sé que es un campeón. O sea, que estaba muy tranquila. Lo que pasa es que, claro, temblaba mucho. Entonces, bueno, más que nada por la pierna, que se caía fuera de la cama y tal. Pero no, estaba tranquila, ¿eh? Ah, bueno. Estaba acostumbrada. Estaba acostumbrada a hacer ese tipo de... Tengo pasadas muchas experiencias. Bueno, me alegro mucho. Entonces, voy a cortar la grabación. Pues saludad a vuestros... No sé cómo llamarlos. Vamos, seguidores, videos seguidores. Vamos. Bueno, ahora sí en línea, pero, ¿eh? Sí. Chao. Chao, chao.